Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Buzz. Vamos a hablar de algo muy curioso que pasó el día de ayer entre Tarzan y Andrea Serna. Pues como vimos, mientras Alfa hacía la prueba y vimos que la chica de Alfa se demoró mucho, Tarzan se puso a dormir, lo que causó indignación entre los compañeros que estaban en la casa que estuvieron hablando de que sí, de que eso le daba muy mala imagen al equipo, mientras que otros decían que él solo se estaba creando su mala imagen. Al final de la prueba, Andrea le preguntó a Tarzan que por qué se reía y que hiciera que no quería ser el capitán. Este le dijo que siempre había sido el líder y que él no había pedido ser capitán, lo que generó bastante discordia en Andrea Serna, pues al final le preguntó a Kendo que qué preferían y este escogió el agua y la expresión de Andrea fue de total rechazo, pues les dijo, así es, se la ganaron, pero es que la cara, la expresión que hizo Andrea fue una cara como de rabia con la actitud de Tarzan. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.